Ola 1, no jodas, pero si había... No, entra ya. Hay tres sitios libres. Lo que pasa, últimamente siempre salen los mismos mapas aquí. Vale, estoy en eco. ¿Qué, Ivanto? ¿Ya sigue siendo el Barça? Hombre, hoy habrás disfrutado, ¿no? ¿Has visto el partido? Hoy no lo he visto, pero no he podido verlo, pero... Me he enterado el resultado. Yo... Ha sido quitar al Xavi y volver a ilusionarme con el fútbol. Sí, la verdad es que de momento, bastante bien. He visto el partido entero. Es que... Espera, que me tiran una piña. Mierda, me bajo. Es que una cosa era sufrir como sufríamos con el Xavi y los cojones. Y ahora hay que gozar. Yo ahora me lo paso bien viendo al Barça. A ver, son los inicios. Mmm... Pero bueno. Está aquí detrás. Está aquí detrás. Está aquí detrás. Está aquí detrás. ¿Dónde está el deco? Opa. Había sitio de sobras. Este ya hace la de Dios que no juego a este. Pues a este hemos empezado a darle... Llevamos una semana prácticamente dándole... Como cada vez que entramos. ¿Dos? ¿Dos semanas ya? Pues dos. Sí, siempre salimos ahí en Mejor Patrulla. ¿Dos? Ajá. 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 Bueno. Lo importante es salir. Lo importante es que hablen de uno, sea bien o mal, ¿no? No dicen eso siempre. No entiendo eso, pero bueno. Caballón, charlo. Upa. Mierda, tío. El poder, el poder. Ahora estaré sin cola, porque ahora está el servidor lleno. Lo que... A ti te gustan las colas, Thor. Uh. Mierda. Jajaja. Sí, sí. Ahora se ha vuelto influencer. ¿Quién? La... Vane. Mierda. Un cañón. No sé qué nás. ¿No? A la espalda, a la espalda. Hostia. Sí. Nada de tiempo. Y este... Hace las sentadillas. Se ha gilipollas. Eso hace mucho tiempo, ya. Una vida pasada, ya. Jajaja. Pues hará cuatro años, por lo menos. Ojo, ojo. ¿Dónde está el médico aquí? Lo que pasa, estamos en un mal sitio. Mierda. Esto siempre va de humilde. Pero luego... Luego va con su autocaravana ahí recorriéndose España. Mierda. Mierda. Hostia, puti. Estoy quemando. Mierda. El Warzone. ¿Para qué? Si ya jugué una, quedé primero y ya... Dejé ir lo alto. En todo lo alto. Hemos perdido el objetivo F. Uf. Hostia. No ganamos una partida al Warzone desde... Yo desde que cambiaron, no he vuelto a ganar una partida. Hemos tomado el objetivo bravo. Así. No. Un ratito para desconectar. Pero poquito, ¿eh? Sí. Lo que pasa es que yo antes el Warzone me lo tomaba con pasividad para desconectar. Y ahora te pones serio y todo. Así. Como dos ahora. Así. Claro, yo en el 5 me siento... En el 5 me siento jugador. Franco tirador al fondo, Iván. Cuidado. Franco tirador ahí arriba. Sí, está en la torre aquella. Un poceto de agua. Sí. Ah, se lo tumban. ¿Qué pasa? Sí, hemos ganado muchas, pero no hemos vuelto a ganar desde entonces. No. Pero ese cuando lo van a quitar. Es que es aburrido, siempre juega el mismo mapa. No van a quitar Charlie otra vez. ¿Verdad? Yo ese no he jugado, ¿verdad? ¿Verdad? A mí no me suena. Yo sí, he jugado ese mapa. Puede que tenga razón con mi memoria. Sí, ganamos con Saiyan, pero no sé qué mapa era. Pero no me suena, ¿verdad? No me extraña, de eso hace tres años. ¡Buah! Tres años ya. Tres años. Pasa rápido, ¿eh? ¿Dónde están los malos? Yo tampoco veo a nadie, pero llevo un buen rato. Sí, sí, solo voy corriendo un lapatro. Yo también, cogiendo zonas, pero ya está. No, no tendré ese error. Me ha matado uno. Sí, sí, la otra vez lo jugamos. Yo si luego queréis jugarlo, yo lo tengo. ¿El qué? El 2042. Bueno, yo no lo he borrado. Yo ya, yo ya, yo ya me he desistido de convenceros. No me, si el 2042, hay, hay que jugarlo en más, hay que jugar. ¿Lo jugamos el fin de pasado? El mapa, no sé qué mapa es ese, pero me parece todo súper cuadriculado. Sí, yo aquí veo paisajes, dunas, cosas. Veo líneas rectas, rectas, rectas. Quizá por eso, aparte, tampoco me llena. Yo no, yo no digo nada. ¡Uy! No, saldrá salpicado entonces. Ah, el Delta Force. A ver cuándo sale, a ver cuándo salga. Pero... Pero ese... Yo lo veo muy parecido al 2042, ¿eh? Sí. Es un... Copia y pega. Chinorris, chunorris. ¿Eh? ¿Dónde está? El tío este se ha subido para arriba. ¡Eh! Hostia, ¿dónde está? Mierda. Mierda. Hostia, puta. He caído sin vida. No puedo salir. Hemos perdido el objetivo bravo. Nos queda para entrar. A ver... A ver... A ver si se va alguno porque... A esto le quedan todavía... 600 tickets. Cola 2 y cola 1. ¿Vais? ¿Vais? Yes, we can. No entiendo. Ellos son 31 y... No sé dónde están escondidos estos. Están todos en la montaña. Taballita. ¡Buf! Asistencia a avistamientos. ¿Dónde estás? No jodas que estás en el equipo contrario. ¡Ah! Vale, vale. Digo, usted está en el equipo contrario y no dice nada. ¿Eh? Buah... Están en bravo arriba en la montaña. Ya están tumbados ahí los nippers. ¿Tor, quieres un caramelito? Palatos. ¿Y somos 32? Hmm. Uh, qué mala que es. La he visto. Si la 1 era mala, esta es igual. La que he visto ya, la que he visto la de Alien. ¿La habéis visto? ¿La de Alien, la nueva? Sí. ¿Y qué tal? ¿Qué opinas de ella? A mí me gustó. Bastante. Después de la segunda. Me llevé... Me llevé una pequeña desilusión. ¿El final? No, del final no. De la película en sí. La primera media hora me parecía un poco... Aburría. Ah, pues a mí me pasó lo contrario. La 1 es Prometheus. Que para mí Prometheus es el creme de la creme. Covenant me aburrió. Pero es que esta... Tiva expectativas muy altas. Bueno, quizás... Tengo que verla otra vez. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Dónde? 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 ¿Bien por ahí? ¿Me escapó? ¡Upa! Solo hay que leer, Stor. No quería trolear, eh, pillín. Que tenemos los huevos negros ya, Stor. ¡Uy! ¡Me dan! ¡Wua! Yo, he muerto yo. En la casa. En la casa esta. ¿Cómo se llama? El tren este. Ha tirado la casa abajo. Ah, ¿y no eres médico? Muy mal, eh. Hay que jugar en médico para echar una mano. ¡Upa! Está aquí detrás la piedra. ¿Dónde está? ¡Coñón! Vale. Espera, espera. Madre mía. Espera, que me quemo. Hemos tomado el objetivo bravo. Sigue habiendo gente por aquí. Stor, está prohibido tumbarse. Es la regla número uno de Battlefield. Es que si no, eres campero. Oh. No pasa nada. Aguanta, aguanta ahí. ¿Dónde te has ido, Saiyan? Estoy para revivir. Es que no me salía que estabas cerca. Yo soy... Yo me la juego aquí de médico. Iros de ahí, iros de ahí. Porque aquí no hacemos nada. Se la está pasando bomba. Se lo está pasando bomba el tren. Sí. Está viendo que se lo está pasando ahí. Hostia. Empieza la niebla esta. Ahora sí que no veo nada. ¿Dónde está? ¿Dónde está? En la casa. Metido dentro de la casa. De la de la esquina. A la derecha, Stor. Sí, a la de la derecha está. Detrás tuya, Stor. Detrás tuya en el edificio de arriba. En el terrado. Aguanta. Está en la casa de la izquierda. Mierda. ¿Y este dónde está? Y este en el tejado. Hijo de... Satán. En la parte de atrás de Charlie y... En la parte de Echo. Entre Charlie y Echo. En las casas que hay ahí. A ver si lo veo. A ver si lo puedo marcar. Hemos perdido el objetivo alfa. No lo veo, no lo veo, no lo veo. No, en Delta estará el tren, ¿no? Aguántame, 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 aguántame. Es que están todos campeando. El edificio está campeando uno. Aquí. No veo, no veo nada. ¿Dentro? ¿Aquí dentro? Sí. Muerto, muerto. Vale, bien. Campeón mucho, ¿no? Pero muchísimo. Sí. Estamos perdiendo el objetivo Charlie. Se ha metido en la casa. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mierda. Ay, se mete en las casas ahí a esperarse a que entres. Hemos perdido el objetivo Delta. Ah, lo veo. La niebla, no lo veo. No. La niebla, no lo veo. No. Mierda, están arriba, bravo. Pínchame, médico, que te va a matar, pero me quieres pinchar, a la madre que te parió. No lo veo con la puta niebla, están bravo arriba. No lo veo con la puta niebla. Hay un bravo arriba y se está poniendo morado. Perdemos bravo ahora. Oh, ahí va. Upa. Puto sniper, ¿dónde está el sniper ese? Cuidado, cae un sniper aquí a la derecha. A ver si voy para allá. Me ha dado. Me ha dado y no me va a dejar salir. No me va a dejar salir. No me va a dejar salir adelante. No me va a dejar salir adelante. No lo veo, no lo veo. Eh, merda. Se da palomero y todo. ¡Uh! ¡Mierda! ¿Cuántas veces he muerto, seguidas? Sí. ¿Y yo? Pues si yo estaba muerto. Coño, ¿dónde? No creo que quedemos mejor patrulla, pero bueno. Que va, he muerto muchas veces. Yo estoy muy desentrenado. Esa es la de toma de contacto. No. ¿Qué? ¿Es eso? Mira, buena. Hostia. Toma, ahí está. ¡Uh! ¡Uh! Creo que va a salir FAO. ¡Ah! ¿Pero por qué? ¡Ah! Más desierto. La gente. Calorcito, veranito. 40 grados. ¡Uh! Esta gente, esta gente, ¿quién es? No, aquí, no ha contado todavía. Ahora sí. En la siguiente, sí. ¡Uh! Que abajo. No, 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 no. ¡Habllo! ¡Habllo! ¡Habllo!